Bienvenidos chicos a mi análisis de sangre, sin más dilación voy a hacer esto grande y vamos a ir al turrón. Vamos a ver, este análisis de sangre data del 29 del 11 del 23, cuando tenía, estaba en dieta carnívora 11 meses, de acuerdo, llevaba ya 11 meses en dieta carnívora. Vamos a ver, hemograma, aquí tenemos todas estas cosas de la sangre, todo bien, lo que estaba mal, entre comillas, está marcado con asterisco. Tenemos linfocitos, monocitos y linfocitos otra vez por aquí. Esto es supongo que porque estaba enfermo, me hice este análisis de sangre por temas de trabajo y por aquel entonces estaba resfriado, gripe, no lo sé, normal. Entonces me salió esto abajo, entonces yo creo que es por esto, de acuerdo, es la primera vez que me sale en otros análisis de sangre, no me había salido, así que imagino que es por eso. Nada preocupante, no me dijeron nada, aparte. Me lo podrían haber preguntado, pero no. Plaquetas, etcétera, todo dentro de rango. Vale, el colesterol lo vamos a dejar para el final porque es quizás el plato fuerte de toda la coyuntura. Así que vamos con glucemia. Esto es glucosa en sangre en ayunas, 78. La he tenido más baja, 78. Esto puede variar según cosas, según lo que comiste el día anterior, cuántas horas de ayuno hace, etcétera, tu ejercicio. 78. Es una glucosa típica de gente que está en dieta baja en carbohidratos. Pues esto lo vamos a dejar para el final. Tilicerideos, 83. Esto también suele fluctuar. Otras veces los he tenido más altos, pero aquí pues, dos veces en dieta que todos los tenía en 100 y aquí pues en 80 y algo. Pues ahí está. Se habla que por debajo de 150 ya estás fuera de riesgo y la gente del mundillo local dice que cuanto más bajo mejor. No estoy de acuerdo al 100% con eso, pero bueno, aquí lo tenéis, 83. Tenemos marcadores que se usan típicamente para ver cómo están los riñones. Catinina, ácido úrico y urea, todo dentro de rango. Si no, estaría marcado aquí. Aquí tenéis los rangos. Estos son de función hepática, lo mismo, por debajo de 37, 41, 50 y tenemos 22, 24 y 14. Y esto es el análisis de la orina. Todo bien dentro de rango, etcétera, de acuerdo. Así que un análisis bastante aburrido realmente, también bastante superficial, aunque bueno, viene con cositas que no me las he encontrado siempre. Vamos al turrón. Evidentemente, pues aquí me sale que estoy en peligro porque lo tengo alto. Pues estoy en el rango de más de 240, yo tengo 325. Tengo un HDL muy alto, no me ha salido nunca tan alto, casi 100. Y tengo el LDL, según la nomenclatura estándar, pues alto también, porque está por encima de 190. Entonces aquí, pues bueno, te puedes empezar a locubrar, que si ratios, que si no sé cuántas. A la gente del mundillo low carb le gusta el HDL partido de triglicéridos. Al médico, que por cierto me recetó estatinas, evidentemente. Le gusta que el LDL esté bien bajito. Evidentemente no hizo ni caso que mi HDL estuviera alto. Entonces se lo dije, de hecho, y me dijo, no, no, eso da igual, lo importante es que el LDL esté bajo. Destacar aquí que el LDL, recordemos que es calculado y que tiene un error. Que calculo que será, según la investigación que hice acerca de los diferentes métodos que hay para calcularlo, entre un 10 y un 15 por 100. Significa que más o menos aquí esto podría estar entre 20 y 25 puntos más arriba o más abajo. O sea que si me apuras, se metería por debajo del 190. En cualquier caso, me diría que estoy en nivel alto y ahora sería lo siguiente de nivel alto. No es lo más grande que lo he tenido, el LDL lo he tenido más alto. Hay muchas cosas que te hacen fluctuar el LDL. Quizás me exponía más al sol, que es una de ellas, que se me ocurre que yo haya cambiado, no lo sé. El HDL nunca me había salido tan alto. Y nada, aquí lo tenéis. Evidentemente, pues según la nomenclatura estándar, el protocolo estándar, pues yo debería de estar aquí medicado a muerte o sacar todo el arsenal para bajar el colesterol. Gente en dieta carnívora, en dieta keto, ya sabemos lo que opinamos muchos acerca del colesterol. Para que no lo tenga claro aún, que se mire el vídeo que hice acerca de la guía del colesterol. Ahí paso punto por punto sobre la supuesta evidencia que hay a favor de bajar el colesterol y de lo peligroso que es tener el colesterol alto. Ese vídeo os lo podéis mirar. Es un resumen que yo hice. Y luego os recomiendo también que os miréis material de Jack Cruz y Bart Key al respecto. Sobre todo Bart Key tiene un vídeo muy interesante que está colgado en su Odyssey, que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, en donde habla sobre por qué el colesterol no es un problema. Ni oxidado, ni inoxidado, ni alto, ni bajo, etc. De hecho, bajo sí es un problema, como él explica. Y entonces la pregunta es qué causa realmente enfermedad cardiovascular, ¿no? Que es la pregunta, bueno, si no es el colesterol, ¿qué es? Nos han dicho que es el azúcar, que es la inflamación, que es la presión arterial. Ahí hay un poco de todo. Entonces, esto lo discute muy bien Bart Key en su vídeo. Es un tema de la hemodinámica, que es la dinámica de fluidos que tiene la sangre. Es un tema físico. Yo soy físico, por cierto. Y cómo esto hace que al final, pues, se dañen las arterias, ¿no? Entonces, bueno. Miros los vídeos, que están genial. Os los voy a dejar aquí en la descripción. Y nada más, nada más. Si me hago un análisis de sangre, que tampoco tengo planeado hacerla, la voy a colgar en el futuro. Y ya estaría, chicos. Nos vemos en el siguiente.